Hola amigos de MEGA, hoy les traigo un nuevo análisis geopolítico en estos conflictos globalistas que están a la orden del día en todo el mundo. Tenemos nuevas noticias de lo que está sucediendo en Hong Kong, donde desde hace semanas hay una protesta muy grande, muy interesante de lo que está sucediendo en Hong Kong, ya que es el único lugar de toda China que tiene cierta libertad de expresión, cierta libertad de manifestación, etc. Esto parece ser que el gobierno chino había planeado tenerlo como una especie de enlace entre China y Occidente en la parte comercial. Pero parte del estado de Estados Unidos, el departamento de estado y otras partes de ese estado, están utilizando a Hong Kong como una base de operaciones para desestabilizar a China. Y en esto voy a hacer un análisis muy frío, dejando de lado las reivindicaciones de los hongkoneses que pueden ser o no legítimas. Yo creo que en parte las protestas tienen una razón de ser y en parte, obviamente, entran en el juego de la geopolítica y uno podría decir que son manipulados por agentes extranjeros. Las dos cosas no son mutuamente excluyentes. Tenemos que en Hong Kong se vio a gente de Ucrania participando de las protestas. Esto se suma a una serie de personalidades y grupos que apoyan al movimiento de Hong Kong, que parecerían ser realmente una coalición bastante extraña. Dentro de esta coalición tenemos a, como dije previamente, a gente de Ucrania. Estamos hablando de gente de ultraderecha, de ideología nacional socialista en muchos casos, es decir, o conocido en algunos lados como ideología nazi también. Entonces tenemos nazis de Ucrania. Tenemos, ahora lo voy a marcar. Tenemos nazis de Ucrania que participan de las protestas de Hong Kong. Uigures, musulmanes del occidente de China, que es un grupo que está siendo reprimido bastante fuerte por el gobierno chino. En muchos casos porque participaron de atentados terroristas, en muchos casos porque lo ven como parte de una identidad etnocultural que tienen que asimilar. También hay que sumarle el apoyo. Esto que acabo de marcar son gente que participó en el terreno de las protestas. A lo que hay que sumar gente de Reino Unido también que fue hasta Hong Kong a participar de las protestas. Entonces uno podría pensar, ¿qué tiene que ver un liberal británico, un nazi ucraniano y un musulmán uigur? Bueno, aparentemente esta coalición tan extraña tiene el objetivo de atacar el gobierno chino actual. Es una coalición muy extraña. Y esto me parece que es una buena manera de ver cómo funciona la política internacional. Cómo funciona la geopolítica. Porque vemos que son grupos que de por sí no deberían trabajar juntos. Entonces es bastante conocido que Estados Unidos tiene una especial relación con Israel y que gran parte del Departamento de Estado y de otros sectores del gobierno de Estados Unidos está en sintonía casi total con Israel. Entonces uno podría pensar que esto llevaría a determinadas políticas en otros lados del mundo. Pero en Ucrania esto no evitó que Estados Unidos apoyara movimientos de ultraderecha, que apoyara movimientos racistas y que apoyara inclusive a movimientos antisemitas. Entonces uno diría, pero como Estados Unidos está apoyando simultáneamente a Israel de la manera más fuerte posible y después apoya a antisemitas, a lo que hay que sumar que también apoya a los musulmanes del occidente de China, mientras que al mismo tiempo está en contra de muchos musulmanes del Medio Oriente, a los que califica como terroristas. Entonces es una red bastante intrincada y aparentemente contradictoria de intereses. Bueno, pero esto no es así. De hecho todo esto entra dentro de la estrategia del Departamento de Estados Unidos, perdón, del Departamento de Estados Unidos, de los grandes grupos de poder de Estados Unidos, que quieren ir debilitando el poder chino, pero no tanto para destruir a China, sino más bien parece ser que buscan la desestabilización de China y que China empiece a entrar dentro del esquema cultural y social de Occidente. Estados Unidos en sí mismo está dividido entre dos facciones, la facción más globalista al estilo occidental y una facción más nacionalista, sui generis, que está liderado por Donald Trump. Esto obviamente no es una división tan grande, los dos grupos están de acuerdo en prácticamente todo, excepto tal vez en estas cosas, que es justamente cómo manejar a determinadas partes del mundo o cómo influenciar a esas partes del mundo que tienen una manera de hacer las cosas que no son como están acostumbrados en parte de Occidente. Entonces ahí está la discusión. Vemos que la geopolítica es una cuestión fría, donde aparentemente apoyar a grupos contradictorios o que se odian entre sí, inclusive, es algo útil y que se hace constantemente. Esto no es algo raro y a veces, muchas veces, en el mundo hispano, especialmente en Latinoamérica, esto no se entiende mucho, pero esto es normal. Es normal que, especialmente Estados Unidos, apoye a grupos que no tienen nada que ver entre sí, que son contradictorios entre sí. Entonces hay una coalición muy extraña, apoyada principalmente por Estados Unidos, pero también por Europa Occidental, que agrupa a gente de Ucrania, que son de la ultraderecha ucraniana, musulmanes, sunitas, extremistas, aliados al Qaeda, israelíes, gente que está en contra del régimen de la República Islámica de Irán, gente de Hong Kong, bueno, como dije previamente, musulmanes del occidente de China, también, aunque no lo crean muchas veces, Estados Unidos apoyó al Partido Comunista de Rusia, porque lo veían como un jugador que le podía debilitar al poder a Putin. Entonces, es realmente muy, muy extraño, si uno lo ve en particular. Pero si uno lo ve en el gran esquema que busca justamente, bueno, que esta es una política que heredó Estados Unidos de Gran Bretaña, que era, que no se permitiera que hubiera un gran poder en Eurasia. Esa es básicamente la política que sigue Estados Unidos hasta el día de hoy. No tiene que haber un gran poder en Eurasia. Reino Unido, porque es conocida la política de Reino Unido, no dejar que haya un poder dominante en Europa. Pero esa política, extendida a Eurasia, significaba que no hubiera un poder dominante en Eurasia. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que buscan siempre, estos poderes anglosajones, debilitar cualquier alianza, cualquier hegemonía en esta zona del mundo, porque lo ven como una amenaza a su modo de hacer las cosas, que tienen que ver más con el comercio global, con manejar las costas, manejar el comercio internacional, o por lo menos tener una predominancia ahí. China está jugando un poco un juego de eso, intentar debilitar el comercio internacional, y debilitar la parte económica. Pero la geopolítica se mantiene igual, es decir, por eso Estados Unidos apoya a Israel. Tiene sentido, si lo vemos desde ese punto de vista, si uno quiere evitar que surja una hegemonía iraní en la zona, una hegemonía iraní. Irán hay que decir que se aleva a Rusia, y Rusia le va a China. Entonces veríamos un bloque que englobaría a Rusia, China e Irán dominante en Medio Oriente, y ya tendríamos prácticamente a Asia, una hegemonía asiática, una alianza hegemónica en Asia, algo que Estados Unidos y los poderes anglosajones no quieren. Entonces por eso apoyan a Israel, apoyan a Hong Kong, apoyan a Japón, apoyan a los nazis de Ucrania, apoyan al Talibán en Afganistán, y después apoyan a los otros que están en contra de la televisión, contra el Talibán por una cuestión, bueno, de los atentados del 11 de septiembre. Entonces como ven, ¿qué intentan? Comer pequeñas zonas de la costa, y no permitir que haya un poder hegemónico en Asia. Por eso también apoyan, algo que muchas veces no se dice, a Vietnam. Vietnam es un aliado a Estados Unidos hoy en día. Es un aliado de un socio comercial importantísimo. Y Estados Unidos tiene sentido que siga esta política si quiere debilitar esta alianza asiática que engloba principalmente a Rusia y a China. Entonces, visto desde ese punto de vista, apoyar a distintos grupos, aunque sean totalmente diferentes, tiene sentido. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video, que es un breve repaso lo que está sucediendo a nivel mundial, la geopolítica, distintas facciones de globalistas, y cómo las viejas nociones de geopolítica tienen hasta el día de hoy gran importancia en cómo se manejan los asuntos internacionales. Así que, bueno, ¿qué les ha parecido este video? ¿Les gustó? ¿Conocían el apoyo de los neonazis ucranianos, musulmanes y liberales, musulmanes chinos y liberales británicos a los movimientos de Hong Kong? ¿Creen que los movimientos de Hong Kong es realmente un movimiento orgánico propio de ese país o está manipulado? O las dos cosas. Bueno, pongan su opinión debajo y nos vemos pronto en el próximo video. Ah, bueno, pongan me gusta si les gustó y compartan obviamente esas cosas. Pero bueno, pronto nos estamos viendo. Saludos.